Salí corriendo y me abalancé contra ellos, los agarré así, ¡Feliz Navidad! Y el perro que estaba atrás me di vuelta, como para decirle, ¡Acá estoy! Hay cosas que vos soñás están a diez años, pero si seguís por ese camino vas a llegar, pero si seguís un año y te desvías del camino, sonaste no llegar, porque tenés que llegar a ese, seguir ese camino. Y entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que caminar por el tiempo.